un problema yo también me den a otro acá hay otro problema salchichas supongo que esto es lo mismo pero cambian el precio no se que hay yo quiero un yogur yo quiero un yogur si que es esto este ay ay no llego mi yogur favorito de aca a ver cual es a ver mami este es mi yogur favorito liquido de durazno mami puedo llevar esto para no o de chocolate si este chocolate que nos gusta mas a nosotros no hay nada mas a ver a ver ahi esta como se llama este carlitos teves carlitos teves nuestro yogur mi yogur esa no es linda esa es fea esta es la que es rica bueno mi yogur favorito liquido es aquel lugar ok y de asi tipo para comer con cucharas este ahora donde esta donde esta el jox el jox donde esta el jox este este de vainilla pero bueno no lo voy a llevar porque ya estoy llevando el otro y muy pocas veces como este pero de vainilla asi tipo este que se come con cucharadas no me gusta de frutillas me gusta mas de vainilla se esta llevando mi yogur ahi estos yogur que son asi chic minis jeje diecisiete sabe que horror voy a elegir una galletita voy a elegir una galletita la que mas me gusta mis galletas favoritas son estas saladas pero ya en mi casa este lo he elegido otra vez no 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 estas son todo cereales 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 mi galletita favoritas dulces son las oreos a ver si hay aca aca esta oreos esta o esta las mini oreos choco oreo rellena de oreo ahhh porque esta viene rellena de chocolate a ver chocolate no se bueno no se chicos no se no se cual llevar ahora me voy a elegir me acuerdo que un dia yo lleve esto y salio riquisima la tarde bueno algo asi ay miren nutella 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 bueno donde estan mis padres acá no estan los si les acabo de perder acabo de perder a mis padres ah ya esta ay este es mi lugar favorito me desespero papas fritas palitos shhhh shhhh se morfoto va aca jajaja la camicorda jajaja bueno vean la el tercer vlog no no